Antes de dar inicio a este relato, solo quiero recomendarles la lista de reproducción del canal, donde encontrarán relatos cortos, historias de brujas y nahuales, experiencias aterradoras en carretera, entre otros, donde pueden elegir lo que más les guste. Si tienen también alguna otra sugerencia de algo que quieran ver o escuchar, solo háganmelo saber en la caja de comentarios, ya que ustedes son quienes hacen este canal. Sin más, comenzamos. Oricha, relato basado en hechos reales, contado por Sara Hernández, escrito y adaptado por Eduardo Leñán. Los orichas son los emisarios de Odulumare o Dios Omnipotente. Ellos gobiernan las fuerzas de la naturaleza y los asuntos de la humanidad. Babalao es el título yuruba que denota a los sacerdotes de Orula. Son santeros que ayudan con la brujería y a lidiar con el mal. Hace unos 16 años, mi tía y abuela de mi sobrina Ana, de apenas dos años, se comenzó a involucrar en prácticas santeras y adoraciones a los dioses yurubas. Al principio por curiosidad y luego como algo bastante serio. Las doctrinas de estas creencias la seguía al pie de la letra. Ella comenzó su propio centro de adoración en su casa, en la cual involucró a sus hermanos, cuñadas e incluso a mi papá. El cual también fue a dar con ella haciendo rituales y ceremonias en donde se adoraba a los orichas y sus sincretismos. Ellos también asistían a un centro de Babalao muy poderoso y acertado. Durante un tiempo, las cosas para ellos fueron prósperas. La desgracia llegó un día sin previo aviso. La nieta menor y la más consentida de la familia cayó enferma, envuelta en fiebres y padecimientos extraños, que poco a poco fueron minando su salud hasta ponerla en riesgo de perder la vida. Dejó de comer repentinamente, por lo que era alimentada por una sonda. Su cuerpo comenzó a adelgazar de manera dramática y al cargarla no podía ni siquiera mantener la cabeza erguida. El cuerpo se sentía hecho de trapo, débil y muy enfermo. Sobra decir que fue llevada a innumerables especialistas, los cuales no pudieron hallar la causa de la enfermedad. Como último recurso y desesperación, la llevaron al Babalao de la congregación a la que asistían. Pero al llegar, fueron informados que éste había salido en un viaje hacia Cuba y que no regresaría en meses, pero que si deseaban verlo pronto, podrían alcanzarlo en el aeropuerto. Así que corrieron para alcanzarlo. Mi primo al llegar se estacionó cerca de los accesos de la aerolínea. Tanto mi prima como mi tía se bajaron corriendo, dejando a mi sobrina y a mi primo esperando. Pretendían correr por las alas de espera y buscar afanosamente al hombre. No sería difícil de encontrar. Era moreno y siempre vestía de blanco, con un gorro en la cabeza y cubierto de hileques. No habían avanzado unos pasos y antes de entrar al aeropuerto, el Babalao apareció ante ellas con su importante presencia y las miró con desdén. Se sorprendieron de que fuera a su encuentro, ya que no le habían avisado. No tenía celular y no habían hablado previamente con él. Ya sé a qué han venido y es bastante grave lo que trae la niña, repuso el santero. Luego de decir esto, se dirigió a la camioneta y revisó a la niña. Su rostro era de preocupación y sin rodeo les dijo que la niña tenía un embrujo. Que el salvarla requería de una magia muy poderosa y ancestral, ya que el mal que tenía impuesto era así. No iba a ser sencillo ni barato. Tenían que buscar otro Babalao más poderoso y con más tiempo, dominando el oráculo de Ifa. Ellos sin pensarlo, dijeron que sí y el hombre les dio un listado de cosas que tenían que comprar y llevar a un lugar en el que él les indicaría. Todo debía hacerse esa misma noche. Así, se fueron en busca de una casa en donde vivía un alto sacerdote de Urula. Fueron recibidos por gente con aspecto amable y vestidos de blanco. La casa no era lujosa, pero tenía muchos elementos de santería. Así como los altares de Ochiras más importantes. Llevaban todo lo de la lista que fue muy complicado conseguir y a la niña que iba ya sin fuerzas. Las personas los condujeron sin decirles nada a una sala al fondo de la casa en donde el ambiente era extraño. Iluminado con veladoras y un altar de deidades oricha de gran tamaño. Decorado con telas de colores y una gran cantidad de frutas frescas. Al centro del salón había una mesa larga cubierta con mantel y sobre ella una gran cantidad de comida y bebidas de todo tipo. Rodeado de sillas y muchas más recargadas en la pared. Colocaron el frágil cuerpo de mi sobrina en el centro de la mesa y las personas se sentaron comenzando a orar en criollo antillano. Un momento después, de entre las sombras, surgió la figura de un babalao anciano. Era de piel negra, con unos ojos inexpresivos en un rostro igual de duro. Cubierto de pies a cabeza con una vestimenta de manta blanca, cargando muchos hileques de colores sobre su cuello. Caminaba lentamente en tanto le daba una calada a un enorme puro que llevaba en la mano. Luego de observar a la niña, le preguntó a mi tía si habían llevado todo y ésta le dio la bolsa con las cosas. Mientras las colocaba en el altar y las preparaba en pos del dios chango, yemayá, elegua y otros tantos, los ayudantes continuaban orando y haciendo círculos alrededor de mi sobrina. Luego de un rato, el sacerdote volteó y le dio otra calada al puro. El humo lo arrojó en la humanidad de la niña moribunda y empezó a orar de igual manera. En unos instantes, la niña se comenzó a convulsionar violentamente y luego se quedó en total quietud. Lo siguiente fue lo más extraño que ellos vieron. Lentamente se incorporó y se paró en ambas piernas. Una niña que apenas podía respirar, ahora estaba parada ante la mirada atónita de los padres y mi tía. Enseguida empezó a hacer una danza extraña, con una gracia muy singular. Como si de un baile gitano se tratase, la niña estaba en una especie de trance en el cual bailaba con lentitud. Bailaba con la punta de sus pies que apenas si tocaba la mesa y la comida que estaba sobre ella. Lo más extraño es que mi sobrina apenas empezaba a caminar. Tenía dos años cumplidos cuando comenzó todo el martirio. Mientras esto sucedía, el babalao metía las cosas que habían llevado mis parientes en una maleta vieja. Al terminar, pronunció unas palabras y mi sobrina cayó debilitada sobre la mesa como si fuera una muñeca de trapo. Luego, el sacerdote cerró la maleta y se la entregó a mi prima, diciéndole unas palabras. En esta maleta está encerrado el mal que tu hija traía. Debes dársela de comer al mar lo antes posible. La diosa Yemaya cubrirá con su manto a tu niña y destruirá el espíritu inmundo que habitó en la piel de tu niña. Pero eso sí, debes de ser tú quien la arroje en lo más profundo del mar y que se la coman las olas. Pueden ayudarte, pero tú debes de entrar en el mar. Si la maleta mueve a las orillas, el mal regresará y con más fuerza. Así que asegúrate que Yemaya la reciba. Así, todos salieron de ese lugar con la niña en brazos y con la esperanza que mejoraría. La playa estaba a unas tres horas de camino. Regresaron a la casa de mi tía y dejaron a la niña a su cuidado en tanto se iban para la costa. Pero algo sucedió en el vehículo y no daba marcha. Luego de varios intentos, decidieron tomar un taxi a la central de autobuses y tomar uno para la playa. Tuvieron que esperar a que saliera una corrida y salieron ya de noche. Al llegar, aún era de madrugada, así que tomaron un taxi para la playa. Al estar ahí, sucedió algo inusual. La maleta, que al salir pesaba unos 15 kilos, ahora pesaba notablemente. Tanto que era imposible moverla unos centímetros sin un gran esfuerzo. Mi prima le pidió ayuda al maletero para que la subiera al taxi y éste no pudo cargarla. Extrañado por sus inútiles intentos por subirla, le pidió ayuda a mi primo y luego de mucho esfuerzo lograron subirla. El taxi se hundió ante el peso inusual de la maleta. Cuando por fin llegaron a la playa, fue la misma odisea para bajarla. Entre el taxista y mi primo, lograron bajarla por fin. Estando a unos metros de la orilla, mi prima se preparó para llevar la maleta atendiendo la advertencia del babalao, que solo ella podía hacerlo. Fueron varios minutos de esfuerzo arrastrando la maleta. Solamente el amor de madre y la idea de salvar a su hija la hicieron sacar fuerzas para poder arrastrarla y empujar la maleta hasta que llegó a la orilla y ahí pesó aún más. Con un último esfuerzo, empujó la maleta entre las olas y poco a poco comenzó a flotar. Las olas hacían más difícil el trabajo, ya que en cada intento por llevarla a lo profundo, éstas sacaban el objeto. Al ver que los esfuerzos eran inútiles, mi prima pidió con toda la fe que podía a la diosa del mar que la ayudara. Así, llegó de pronto un oleaje que cubrió a mi prima y la maleta. Fue tal la violencia de las olas que ella la soltó y pensando que regresaría a la orilla, buscó por todos lados y desapareció entre la espuma de las olas embravecidas. Por fin se había cumplido la tarea. Mi prima salió exhausta y casi arrastrándose. Mi primo la ayudó y le dijo que todo estaría bien por fin. Regresaron a su casa y al llegar, mi sobrina estaba comiendo con desesperación y tenía otro semblante. Ellos al ver esto, lloraron y agradecieron por el favor concedido. Nunca supieron qué había pasado o quién había impuesto ese mal en la niña. Ella no volvió a enfermarse. Sin embargo, nunca se pudieron salir de ese ambiente y de esas creencias que son muy complejas y demandantes. El que entra en ese círculo difícilmente puede salir. Aún en estos días siguen con sus prácticas enteras y les ha sucedido muchas cosas extrañas a la familia, pero ese será motivo para otro relato. Así llegó una oleada que cubrió a mi prima y a la maleta. Fue tal la violencia de las olas que ella la soltó y regresó a la orilla. Mi prima, desesperada y con la incertidumbre de no saber qué es lo que pasaría, abrió la maleta y comenzó a arrojar todo lo que había dentro de ella al mar. Para su sorpresa, todo dentro de la maleta apestaba y emanaba una gediondez que mi prima no aguantó y vomitó. Muy tristes y con impotencia, regresaron a su casa y su sorpresa fue mayor al ver a su hija recuperada y comiendo. Ellos lloraron de felicidad y creyeron que todo había acabado. Pero a los pocos días, mi prima cayó enferma. Volvieron con el babalao, pero nada pudo hacer. El mal era inevitable. Hoy en día, mi prima vive enferma en la cama de un hospital sin saber qué hacer, pues ya se le ha hecho de todo y no encuentran cura. Infraescucha, ¿qué te ha parecido este final alternativo? Por favor, déjame tu opinión en la caja de comentarios. Mi nombre es Alejandro y esto fue InfraMundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima. Si te ha gustado este video, compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook, donde estaremos en contacto. Esto fue InfraMundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima.